o la chica del día al canal un día más bueno yo creo que vamos bien de luz hoy porque se sigue grabando que he visto yo que hace un poquito de solete ahora entonces aprovecho para no poner los focos y no se me caliente tanto la cámara vale pues eso en este vídeo os vais a reír porque me ha pasado una cosa súper curiosa que no me había pasado en la vida se os ha pasado alguna de vosotros me lo dejáis en cajita de comentarios pero es que no me ha pasado nunca vale habéis visto la miniatura que es un hall de primal de mercadona y de primor bueno pues si una de las tiendas me ha pasado una anécdota porque ya la voy a dejar como anécdota súper curioso y nada que no me rollo más en la intro que si queréis ver las completas que he hecho pues os invito a ver el vídeo como siempre y como siempre digo dentro vídeo bueno pues voy a empezar a ver esto y estaré que me pondré las gafas y me las quitaré bueno lo primero os enseño la bolsa vale porque está en uno de los anteriores yo había comprado una pero era de asa larga y esa corta bueno pues está también estaba en la línea de cajas pero lleva cremallera es como un tipo una bolsita de fin de semana de navidad vez y aquí es donde lo llevo absolutamente todo bueno esto es de la bolsita es de primar el precio no lo pone pero creo que me costó también 1 con 80 como la otra vale si no me confundo me voy a poner aquí y voy a empezar a sacar las cosas porque va todo aquí ahora voy a explicar el por qué bueno vale en un primer caso me pongo esto aquí y me saco para enseñaros estas porque los cartoncitos la vez que he hecho una cosa para probármelas pues bueno a mí es que yo os voy a decir una cosa cuando yo voy al primar y me pruebo algo sinceramente si me está bien y va con un cartoncito porque te lo dejan probarte los probadores si va con el cartoncito yo lo que me he probado ya me lo llevo o sea no se lo dejó a la chica y luego me voy a coger uno nuevo no vale no en mi caso no sé si yo me lo he probado pues ya me lo llevo fuera o sea lo meto aquí como puedo y ya me lo llevo bueno en este caso me he cogido van dos pares de cada aquí están los cartones de que os voy a enseñar pero lo mismo vale es un par de leyes como estáis viendo un par velvet plus leyes esto lo iba buscando yo como una loca ya os voy a explicar el por qué bueno mitad ya es la xs s tiene que ser así porque talla x s s m n l van tallando así vale o sea no había xs solo con lo cual esta me estira mogollón ahora lo veréis y yo me he cogido dos pares uno en negro y el otro como en gris has pedido que ahora lo veréis vale la misma talla y el precio no lo pone pero bueno está ahí es de 8 euros cada par vale bueno como ya tengo abierto los otros porque son los que me he probado por la talla esto lo voy a dejarnos de donde hay primamente eso se los enseño y ahora os enseño los dos para que veáis a lo que me refiero son unos y leyes normal corrientes pero leyes de de calle aunque vayan en el pack este de aquí en el cartoncito no penséis que es para estar por casa ni para debajo de un pantalón o sea no como veis es ley y normal y corriente con la gomita arriba si cuando me blanquea la cámara con algo negro me da mucha rabia porque creo que no lo apreciéis bien lo tiene un poquito para atrás esto estira la vida por eso os digo que vamos x ss se queda cortísimo y dentro y yo sé quién me lo va a decir gloria me lo va a decir antes de que me lo diga ya se lo digo yo va todo mirar con borreguito pero borrego o sea borrego borrego lo que es se hace el pano borrego vale que esté yo aquí hablando de los animales que me desenfoca mucho porque ese negro y no sé por qué la verdad pero es todo abrigado abrigado por dentro abajo habían dos modelos vale tenéis dos modelos este que es abierto como un ley normal veis como la terminación es en pantalón y el mismo modelo lo que pasa aquí fijaros muy bien en aquí en las letras el lado como lo pone en inglés pues yo me guío por las fotos en la otra foto en verde en vez de la terminación así es para meter el pie o sea es como si fuera un tipo media pero para meter el pie vale entonces yo me he cogido dos ya lo he dicho en negro de kitipón y dos en este tono que a ver si lo apreciáis si ya os digo la talla está y se ss pero vamos a ver si habéis apreciamos el borrillo en el gris si yo creo que ahora si lo estáis viendo que es todo como pelo veis y este es un gris así que no termina de ser liso es como hashtag a ver me tiro para atrás y lo mismo la gomita en la cintura y abierto de abajo a ver yo os explico que muchas de vosotras igual me decís silvia igual de que ya lleva calcetín que es más cómodo porque ya te pones la bota o etc vale a pesar de medir yo lo que medio que ya sabéis que soy súper bajita esto es aquí a mí lo veis pequeño pero como es tira tantísimo a la hora de subirte ley y te sobra pieza por todos sitios entonces si yo me cojo el que ya viene con para meter el pie vamos a un espectáculo total de hecho la x s pertenece es y claro aquí las tallas son muy relativas porque yo me río con las tallas pero bueno la x s es hasta 157 y eso es lo que mido yo pero si fuera una x s solamente pero como es x s que es lo que os he dicho yo que vale para las dos tallas y vamos no lo dudo para nada porque esto da de sí la vida entera pero la vida entera llevamos que podéis meter aquí lo que queráis y más da mucho value entonces claro a mí están pues eso hace un poquito de arruguita etc etc pero bueno son súper calentitos y esto los he cogido para creo que lo he dicho alguna vez que otra por ejemplo de los suéteres estos que llevan las aperturas aquí en los laterales que parecen sudaderas pero no lo son pues yo con este debajo porque yo tenía los finitos los baratitos de siempre entonces he decidido a ver si había este año de estos calentitos por dentro y yo digo a ver jolín es que claro ya los veis en el paquete y esto está os daréis cuenta que en la zona si los veis en primar están así dado la vuelta para que veáis la felpa dito por dentro vale esto por un lado luego me he cogido estando allí dos packs os enseño uno son en la talla xs también esto no me he probado porque no me hace falta probar me lo es la talla xs y son tres pares de medias del delin 40 a ver tenéis desde el 20 al 20 30 si no me equivoco 20 25 algo así hasta el 100 si no me confundo lo que pasa que normalmente me cojo el 40 que es una cosita intermedia a ver si se puede apreciar yo creo que sí queda mucho más opaco puesto pero no es ni el claro claro ni el oscuro oscuro que parece que lleves un ley entonces esto para los días así allí no se ha dicho precio vale el pack de tres vale que van tres pares de medias vale 4 euros o sea esa genial y yo me cogió dos paquetes ya para todo el invierno porque esto ya o no con un rascón de llevar la media eso sí o sí entonces yo aconsejo la 40 a quien no le guste ni muy transparente ni muy opaco opaco pues el intermedio es el denim 40 o sea fijaros en el de aquí esto creo que no tiene pérdida ninguna pero bueno os lo dejo en pantallita por si os interesa veis ahí pone el color y la talla y los packaging creo que los han cambiado porque antes no eran así me hace mucha gracia porque ponen hasta la fecha si os dais cuenta y de salida de almacén y todo con esto me queda súper raya y luego ya estando uno echando un ojo por ahí os voy a enseñar una cosa que también he cogido que la vais a flipar en colores porque diréis pues si tú ya tenías uno bueno pues sí bueno ahora enseño vale es este suetercito de aquí blanco que tiene el cuello el cuello citó así a mitad vale no llega a ser cuello alto pero tampoco es tan bajo como este es el cuello así de manga larga y lleva con dos rayitas bueno rayitas ahora os voy a explicar las arrugas que veis ahí porque está sin nabar sin nada bueno os explico para empezar me ha cogido la talla s su precio inicial era de 10 euros pero al pasar por caja los habían dejado a 8 estos son los que están en mesa bueno no es la misma tela que el que yo tenía porque no es la misma tela y la chica me ha dicho que lo sabían que la baja de 10 euros a 8 es porque están todos completamente como los veis con las arrugas esas está ahí detrás también ya había rebajado dos euros por ese motivo este lo vea un poquito más finito y me diréis también porque te ha escogido no te ha escogido la xs bueno la xs la veía esta tela que se me quedaba no sé este suéter no me gusta llevarlo tan tan ajustado ya veis que la s tampoco es grande este no da mucha talla he probado los dos la xs y la s y al final me he quedado con la s bueno pues os cuento lo que pasa con este suéter yo tenía en blanco de años anteriores la s antigua que es así que me valía yo no sé qué pasa pues una lavadora normal y corriente ni la he puesto a más grados ni a menos grados y me han cogido el suéter ya me han cogido el suéter que se me ha quedado el suéter así y mirar que llevan lavadas porque justamente el blanco que yo tenía lo tenía en blanco en negro y a rayitas además si es que los habéis visto en algún home bueno pues ya que vi este mesa yo digo va para sustituirlo y luego cuando vine a casa me di cuenta de que no es la misma tela esa es como tela más fina el otro abrigaba un poquito más vale el otro abrigado un poquitín más la verdad bueno os sigo comprimar creo que ha acabado si vale os voy a continuar por mercadona porque lo llevo toda la misma bolsa y ahora os cuento porque el mercado me da igual meterlo aquí pero vamos lo del primer es que ha sido un cachondeo total en primar por lo visto yo no sé si en vuestros primar nos ha quitado dejarnos también en cajita de comentarios porque me he quedado un poquito no hay yo sabéis que los discos estos aquí tanto los pequeñitos que son estos como los anchos los grandes que no es que me desmaquille con ellos completamente ni mucho menos pero para los gordos y que me lo quito entonces yo esto siempre lo siempre 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 lo compraba en primar pues no había entonces me he traído nos enseñó uno me he traído estos de aquí que son de del mercadona porque claro es que no habían en primar yo no sé si es que o sea no había le preguntaba chica me dice no no hay mira por todos los sitios y que no había ningún hueco de que fueran a reponer tampoco directamente no había y entonces me he cogido dos de estos estos si no me equivoco están a 115 en mercadona a los discos de toda la vida si en vuestros primar esto se me va a caer poder si en vuestros primar siguen habiendo dejadme en la cajita de comentarios y así ya lo sé porque igual aquí reponen porque la duda que yo tengo que vamos y luego he visto de novedad porque yo no lo había visto en mercadona la verdad las cosas como son o no me había fijado no me había dado cuenta de ello esta cremita de manos de aquí anti manchas que lleva una cantidad de 75 mililitros y con un factor de protección del 20 y pone despigmentante no sé no lo había visto no me había fijado llamarme como queráis pero está aquí la crema de manos ya sabéis que lo utilizo absolutamente todos los días porque se me como que se me pelan mucho las manos y esto de aquí y yo tampoco lo había visto no es que ya os digo yo que o yo últimamente estoy ciega o no sé qué me pasa que es aceite de vecino para las pestañas porque ya sabes que a mí se me cae en el pelo y las pestañas últimamente pues nada por lo mismo es igual que las cejas que tengo cada hoy voy al natural yo un poquito nada más de bálsamo labial pero me estoy creando vamos completamente pues como me veis he visto esto de novedad y es aceite de vecino que es para las cejas y pestañas aplicar sobre las cejas y pestañas con el gupillón retirando el exceso de aceite en el cabello también para la piel y para las uñas pues mira eso no lo había leído yo sea para todo vamos vale para todo y lo va dentro un gupillón citó así chiquitín bueno que de esto ya sabéis que están en todos los lados en los bazares en el aliento y el botecito así el botecito la verdad es bastante grande lleva lo dicho ya no lo he dicho 30 mil litros o pues aparenta más pero bueno supongo yo que se usará muy poquita cantidad me lo tengo que leer bastante bien porque no me lo he leído bien del todo y esta es la otra novedad que he visto yo en mercadona no me había fijado yo y no lo sé por eso no os voy a no voy a decir que novedad novedad porque igual no me fijo pero yo voy a utilizarlo a ver si me hace algo o no me hace nada a ver me queda algo más de mercadona no vale bueno me voy a coger voy a quitar esto aquí y me voy a coger las cosas de primor porque ahora va el cachondeo que yo os decía no voy a dejar aquí encima que son unas cuantas pero vamos que esto esto es de risa no es de chiste de chiste total es compraba física vale no es online pues os digo vale ya está ya lo sacado todo bueno yo que lo compramos y cuando voy a caja y tal y le digo al chico adiós me hace una bolsita y me dice no tenemos no nos quedan yo como ya no me digáis esa es la lista del día que no tenían bolsas en un primor así me ha dicho dice si no te puedo dar porque menos mal que yo ya había pasado por primar y ya va esto porque con lo que he cogido pues sinceramente yo os digo una cosa yo no lo sé si lo hubiera soltado o que hubiera hecho porque ahora veréis bueno en un primer plano me cogió el tinta que estoy utilizando últimamente que es el de l'oreal cinnamoríaco en negro vale este por allí por cierto estaba muy bien de precio este estaba muy bien de precio ahora me he cogido uno claro con las cosas como voy a enseñar que tiene mami como me llevo yo esto en la mano vale como segunda como no tengo no tengo pero aquí está mirando y he cogido esta brochita de aquí de real tenis que se ve que ha salido nueva porque yo no lo había visto nunca y es para el colorete os la voy a abrir os la voy a sacar especial para caritas pequeñas como vamos como os lo digo además es que lo ponen creo que en algún sitio brocha biselada para mejillas bueno contorno iluminador etc etc pero en algún sitio no sé dónde ha leído yo bueno el número es por si algunos interesa la 44 9 449 vale es estar aquí y sí que es verdad que es muy pequeñita mirar esta marca la utilizaba yo muchísimo anteriormente y mirar la brochita que pequeñita que es o sea esta sí que me viene a mí muy bien para la zona aquí como yo tengo poca carita pues lo que es para el colorete para el iluminador a mí sí que es verdad que esta me hace más apaño que por ejemplo la que tengo aquí que me gusta en una cosa no quita la otra como esa que tengo aquí de las últimas del mercado pero claro mirar la diferencia está también este colorete y contorno pero yo creo que me voy a apañar mejor con esta y cuando más me ha dicho la chica que estaba en novedad pues yo digo va yo me la llevo y la probamos y está aquí está no me acuerdo del precio es que no llevo el tiempo en ningún sitio che no puedo yo hay a veces que me da mucha rabia porque quiero decir los precios de todas formas si los encuentro para algún sitio los dejo en pantalla y ya está como siempre siempre que me acuerdo decírmelo decírmelo vale luego me he traído porque como el señor del mercado no nos ha retirado todas las mascarillas de arcilla por lo menos que yo tenga entendido y nos ha dejado solamente unas que hay de sobrecito me he traído 3 ya que estaba me he traído 3 de primor me he traído esta de w7 que es con vitaminas y es iluminadora vale eso no es una mascarilla iluminadora que nada te la dejas actuar durante 5-10 minutos y te la enjuagas con agua es esta de aquí a ver enfoque para por si os interesa es esta y esta contiene si yo con las gafas sólo voy a decir ahora mismo 75 mililitros está aquí y está aquí creo que estaba a 230 235 por ahí muy muy económica y no se va a pasar mercadona si volverá a poner no volverá a poner estar haciendo renovación algo tiene que haber pasado porque no es que no hay no hay o sea no y en varios nos quedan miraban unos luego me he cogido estaba aquí que es de revuel que esta es hidratante vale esta ya es hidratante esta lleva 150 mililitros y esto lo bueno que tiene que está vale 1 99 es súper económica y esta pues nada te aplicas también te la dejas esta creo que más vale estas 15 minutos te deja un acabado mate pero hidratante o sea te matifica pero te hidrata la piel es esta de aquí o le dejo en pantalla por si os interesa esta es revuel el mismo nombre lo pone hidrat y esta creo que lo he dicho 150 mililitros por el precio está genial y luego me he cogido está aquí que esto es lo que yo utilizaba del mercadona por eso es lo que yo os estoy diciendo de arcilla las tarcillas que había en el mercado no las tarcillas fue bueno he cogido esta de la marca de aquí y también valía 1 99 y esta es purificante con carbón vegetal activa sería también de 150 mililitros y esta creo que se deja pues rondando lo mismo de 15 a 20 minutos y está en la tele con pantalla de todas formas ya os iré diciendo reseñas como me va a funcionar a mí como no me funcionan etc etc y luego ya he aprovechado ya estando allí y me he cogido porque siempre siempre me equivocaba con el gupillón de lo de las tejas y yo sabía que había otro más oscuro de essence pero no lo conseguía pillar y es este de aquí esta precinta no lo voy a ver con vuestro permiso que es él 06 y yo creo que me cogía el 05 yo sabía que había un tono más oscuro porque el que yo tenía era más clarito y a mí se me quedaba se me notaba mucho en la ceja porque yo al tener la negra se notaba bastante así que siempre de dos y poquito vale luego me he cogido en un corrector que pone que este duración es waterproof y de la duración hasta 12 horas que es de catrice el líquido camuflet este de aquí no es de los últimos ni mucho menos o sea este se ve que este gama normal y yo me lo he cogido en el tono 020 light este de aquí a ver si quiero enfocar que lo he visto esto no había tester me la juego pero he visto muy muy símil a mi piel y luego me he cogido que se ha vuelto súper viral no sé por qué no había abril tampoco porque tengo muchos en uso y se me van a secar todas esta máscara de aquí que es de ese estaba de dos y algo esto también vale esto vale súper baratito 230 creo por ahí y esto lo mismo y la máscara es la máscara de pestañas de estas que en teoría imita a la de maybelline a la high sky que creo que la tenía yo alguna vez que el gupillón es prácticamente el mismo pero de la marca essence que es más barata vale en negro ultra black mal está que está creo que es water pro ni nada volumen y máscara extremo bueno esto le he visto ahí como solería por todos los sitios pues probarla tampoco pierdo y luego ya para finalizar que tenía muchos muchas ganas de probarlo yo no me iba a quedar sin la curiosidad y encima estaba de oferta vale está sin abrir lo que pasa que os voy a abrir aunque sea el para que allí jolín a poder abrirlo yo y mis aperturas de siempre ya lo sabéis es de la marca knicks sabéis que para mí es una marca bastante buena bueno es lo enseño aquí es el epic in el water pro y yo que la han cambiado el formato de cuando yo quería probarlo me parece que han cambiado hasta el formato según eso lo digo todo y es nada un vez un delineador en forma de rotulador pero de la marca knicks dicen que va muy bien muy bien muy bien que te aguanto un montón que es water pero para poder pero y súper negro ya veremos yo cuando lo abra pues lo probaré o lo probaremos igual lo probaremos y ya sabéis que mis opiniones son totalmente verídicas si me gusta no me gusta o me deja de gustar y ya chicas y chicos hasta aquí el vídeo de hoy que no me voy a enseñar más que sinceramente esa es mi anécdota de un primor no hayan bolsas me parece ya lo más de lo más pero bueno y llenada que la mascarilla pues me ha tocado a mí darlas ahí porque si en el mercado no yo por lo sus primar siguen habiendo dejármelo en cajita de comentarios que yo lo sepa por si lo ponen en el mío y cuando vaya pues lo miro porque a mí los del primer si me gustan mucho a verlos de mercadona también se agradan pero estoy acostumbrado a los del primer y nada que me despido del videíto de hoy con millones y millones de besos como siempre a todas y a todos y que nos vemos muy muy prontito en otro vídeo chao